Dicen que tu pasión me alucina, dicen que nuestro amor es prohibido, dicen que la razón se ha perdido y hasta dicen que oímos de Dios. Dicen que tu desviaste mi vida y me das este horror o martirio, pero yo, pero yo se lo digo, la razón está en tu corazón, tu corazón es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión, pues se le llama en mi por favor. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vencí a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. Corazón, tu corazón, es el incendio donde yo, en mi vida y mi ilusión, pues se le llama en mi por favor. Corazón, tu corazón, que puede más que Dios, que vencí a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. Corazón, tu corazón, que puede más que Dios, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón.